...jugadores y aficionados. Nos expliques por favor un poco ascensos y descensos. Este proceso es clave. En este punto hace falta aún más trabajo y diálogo con los clubes y ligas para resolver los detalles. Entiendo que hay que ir de la mano de los clubes, totalmente. El ascenso debería estar abierto a todas las ligas y relacionado con los logros deportivos en sus respectivas ligas. Luego seguiremos hablando de este tema. Has hablado de ver los partidos en directo, gratis. ¿Cómo va a funcionar? El acceso a los aficionados al fútbol televisado en directo se ha convertido en algo prohibitivo. Estamos excluyendo a demasiados aficionados. Queremos cambiar esto. Es una oportunidad única para darle una vuelta a cómo el fútbol se presenta a los aficionados, conectando a los clubes y jugadores como nunca antes. Queremos crear una plataforma de streaming de acceso directo para los aficionados al que ellos acudan para disfrutar de su pasión para el fútbol. Conectado con sus clubes y jugadores favoritos para encontrar noticias gratis. Y, por supuesto, lo más importante, ver los partidos en directo, gratis. Este concepto es tanto para el fútbol masculino y también fútbol femenino. Se van a ver igual los partidos del fútbol femenino y masculino. Este es el impulso clave que necesita el fútbol femenino para desarrollarse y crecer. Vamos a pasar a otro vídeo. Los partidos en directo se ven de la misma manera, de pago. Los aficionados pueden ver el fútbol en casa, pero la tecnología ha desarrollado muchísimo. Y ha cambiado muchísimo, como vemos, series, películas y deporte. También es muy caro, a veces demasiado caro, para ver partidos de fútbol. Hay que cambiar. Hay que pensar desde cero. Hay que contar con billones de aficionados por todo el mundo. Hay que unificar, crear una plataforma de streaming para toda la afición de todo el mundo. Y se puede ver por todo el mundo. Y la afición podría disfrutar del fútbol, el mejor fútbol, gratis. Una visión ambiciosa y fantástica. ¿Cómo va a funcionar? ¿Cómo es posible? Vamos a empezar con los aspectos técnicos. Hace 15 años, hubiese sido muy complicado. Pero la infraestructura y software que se necesita para streaming a grande escala existe. Y hemos estado hablando con algunos de los proveedores más importantes del mundo. Bueno, vamos a empezar con los Farcán de Giane. Bueno, vamos.